Muchas cosas han cambiado durante la pandemia, por eso en Sanidad Militar queremos saber de ti. Conéctate con Sanidad Militar, conéctate con tu salud, actualiza tus datos en tan solo 10 minutos y permítanos conocerte mejor para realizar un proceso efectivo en el marco de la vacunación COVID-19 de acuerdo a las etapas establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Pensando en simplificarte la vida, hemos creado dos maneras muy sencillas de actualizar tus datos, una a través del portal SIS y otra a través de nuestra página web www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co Consulta nuestras redes sociales en Twitter, arroba Sanidad Milco, en Facebook, arroba TIR Sanidad Militar, página web www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co y aprende cómo hacerlo. Dirección General de Sanidad Militar Un equipo humano al servicio de la salud